No te molestes. Quiero ser caballeroso. ¿Sí volviste? Te dije que lo haría. ¿Te veo en tu casa? Eso depende. Si no te quedas atrás. Pero tengo que ir por mi caballo. Ve por el rápido. Es una hermosa vista. Nunca entendí cómo haces que vayan en la misma dirección. Olvidé que te vistes como vaquero, pero en realidad no sabes del campo. ¿Ves ese de allá? Sí. Es el cabestro guía. El resto lo sigue a donde lo obligues a ir. ¿Y cómo lo escoges? Tu instinto te dice. ¿Cómo me dijo que volverías? Entonces soy predecible. Hay un camino para todo el mundo. Tu camino te trae conmigo. Y sé que las cosas serán como están destinadas. Estudio. ¿Sí? 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 Gracias.